Esta tarde un hombre nadó desde Lirquén hasta Talcahuano demorando cerca de 5 horas en cumplir el objetivo. Esta es su historia, conozcámosla. Es ingeniero en prevención de riesgos, pero de un día para otro se convirtió en el nadador de Talcahuano. Alex Araneda tiene 50 años y para festejar el centenario de Emporchi, la empresa a la que pertenece y además conmemorar los 200 años de independencia de nuestro país, se propuso la travesía de nadar desde Lirquén hasta Talcahuano. Bastante buena, el mar bastante tranquilo, se ve bastante bien, bastante limpio, así que lo que hay que preocupar es que se preocupen del ambiente, que las industrias se preocupen más de eso para que no contaminemos más y mejoremos el sistema. Luego de nadar 5 horas seguidas, fue su madre que lo recibió orgullosa después de la osadía del aventurero ingeniero. Y es que entre tanto aplauso, Vítore y cámara fotográfica registrando su llegada, Alex sintió que definitivamente el esfuerzo valió la pena. Sobre todo el hecho de haber llegado y que haya tanta gente esperando, eso me da harta alegría, que hay hartos que no lo apoyen y que les gusta esto del deporte. Su amigo y también alcalde de Talcahuano, Gastón Saavedra, lo acompañó pasadas las 8 de este viernes en el Zarpe, y luego de unas persinadas se emprendió la audaz misión para llegar después del mediodía a Talcahuano y ser monitoreado por personal paramédico. Que más rato además inauguramos botes de remo, tanto single como par, y veleros menores. Entonces vamos a seguir desarrollando esta tarea para abrir, reitero, el mar a los jóvenes, a la familia chorera y con ello hacerlos partícipes de los deportes en el agua. No llevó ni toalla para secarse, ni siquiera el traje de agua que usó Heradell, pero sin duda los deseos de cumplir este desafío personal fueron más grandes y el orgullo de tener la tarea cumplida lo llevará por siempre.